¡Suscríbete! 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 Por dentro me viene el alma y en el corazón Cada vez que imaginas cristal es mi cuerpo buscar Que sigo con el amor Vuelo de celos y huelo Por dentro me viene el alma y en el corazón Cada vez que imaginas su sueño y aquello está nuestro Que sigo con el amor Vuelo de celos Por un error Oh, 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 oh ¿Dónde creyó en tu llamada? Oh, 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 oh ¿Dónde creyó en tu llamada? Oh, 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 oh Vuelo de celos y huelo por dentro Por dentro me viene el alma y en el corazón Cada vez que imaginas su sueño y aquello está nuestro Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!